por qué el centro de la tierra está ardiendo o sea que ha pasado para que no porque no se enfría porque luego de repente está ahí el magma y dice bueno pues ahora voy a estallar y sale no lo sé bueno ahora sí lo sé porque he entrevistado a john martí y john martí es geólogo especializado en volcanología y es una pasada o sea realmente aprendí cosas que ni siquiera yo ni siquiera tenía la pregunta para esas curiosidades entonces nada recordaros que este podcast es 100% gratuito podéis escuchar la conversación entera en podimo y os dejo el enlace abajo espero que disfrutéis de la entrevista tenía la duda un podcast de judith tiral hola joan bienvenido hola buenos días muchísimas gracias por venir la primera pregunta que te quería hacer es para estudiar un volcán no exactamente qué haces mi caso que soy geólogo pues lo que estudio son las rocas que generan los volcanes los volcanes son de los pocos elementos geológicos que nos permiten ver hacia el interior de nuestro planeta es esto que vemos en las películas no que sale a la lava eso el fondo es una roca fundida es un líquido pero cuando solidifica pues forma otra roca que yo si la estudio puedo saber qué procesos han ocurrido para dar lugar a esa esa erupción en concreto pero entonces en el interior del volcán puede haber diferentes tipos de rocas o sea tú cuando estudias la que ha salido de ese volcán en el interior de la tierra y otra roca diferente claro sí 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 pensé que todo era un mejuje bueno no o sea las rocas digamos nosotros si pudiésemos hacer un corte como si fuese una manzana veríamos pues que tiene su parte exterior que es la corteza una parte más interna que es lo que llamamos el manto y después ya hacia adentro el corazón de la manzana sería el núcleo terrestre no cada una de estas zonas realmente hay rocas distintas las clasificamos las acomodamos en función de la presión y la temperatura cuanto más hacia adentro vamos más presión tenemos más temperatura por tanto cambian cambian los minerales que las forman en algunos lugares del interior de la tierra por condiciones que todavía no acabamos de entender muy bien ocurre que estas rocas en lugar de ser sólidos como nosotros vemos cuando tenemos una piedra en la mano no es una cosa sólida esta roca se puede fundir se puede transformar en un líquido es decir como si calentamos un paquete de mantequilla no y lo derretimos y formamos un aceite pues esto sería básicamente el mismo proceso pero en el interior de la tierra ese es el líquido ese aceite que hemos generado a partir de esa roca es lo que llamamos magma y entonces ese magma tiene tendencia a subir y a ver si puede salir y cuando sale a las superficies cuando tenemos un volcán si tomamos ese ese líquido que está saliendo o lo dejamos enfriar se vuelve otra vez a un sólido a una roca y estudiamos lo que tiene dentro los minerales la composición química sabemos de dónde viene y por tanto nos dice que ha ocurrido ahí dentro el interior de la tierra porque está caliente o sea quiero decir porque no se enfría porque hay un calor latente que se generó cuando la formación del planeta que eso tenía digamos un calor latente y una parte de ese calor quedó retenido dentro pero después también y eso hay que está mucha gente lo desconocen pero es una realidad la tierra es la central atómica más grande que hay nosotros lo que tenemos en el interior de la tierra son toda una serie de reacciones atómicas de descomposición atómica que generan ese calor constante que junto a ese calor latente inicial pues nos da esa energía que tiene nuestro planeta pero luego por ejemplo el magma se está intentando siempre salir para afuera yo entiendo que es como se crea un volcán o está intentando buscar alguna parte para salir no exactamente exactamente es así como tú tienes un líquido dentro de un sólido el líquido siempre es de menor densidad que el sólido por tanto si tienes suficiente cantidad ese líquido va a tender para arriba es como si pones una gotita de aceite en el fondo de un vaso de agua pero si tiene suficiente cantidad o sea que hay una presión por esa diferencia de densidad importante puede romper la roca abrirse camino y llegar a subir entonces se pueden crear nuevos volcanes claro claro no sabía no los volcanes no son los que tenemos o sea hay estos que tenemos y se van creando nuevos hay algunos que es que duran mucho tiempo hay otros como este de la palma que vimos año pasado que se generó y se apagó en principio ese mismo punto no va a hacer más a lo mejor mañana aparece otro 100 metros al lado pero no en ese mismo punto siempre que haya ese magma dentro con ganas de salir siempre tenemos la posibilidad de que salga si el magma necesita salir para afuera y siempre es igual porque no sale desde los mismos puntos si tuvieras un mapa de la tierra verás que los volcanes están situados en unas zonas donde de alguna manera no están en cualquier sitio no es una distribución así aleatoria si volviésemos a la manzana de la que hablábamos la piel cubre toda la tierra y no tiene ninguna rotura excepto que nosotros empecemos a pelar la manzana pero la tierra está rota la piel está que tenemos que llamamos corteza está rota en trozos grandes que se van moviendo o desplazándose unos con respecto a otros no lo vemos pero a escala geológica pues estás hablando de movimientos de kilómetros muchos kilómetros al cabo de muchos millones de años esos movimientos de las placas que unas chocan otras se separan esas roturas que permiten que el magma pueda salir más fácil y cómo se pueden controlar las placas no se podía prever no lo del volcán de la palma por ejemplo lo que tú no puedes prever es cuando sea lo que es más difícil es quizá decir un momento en el cual pero bueno tú sabes que la palma había tenido muchas erupciones en el pasado ya sabes que es un lugar en el cual cada equis tiempo hay una erupción por tanto que el que podía haber erupciones nuevas está claro porque además es una zona que es activa y si estudias cómo han sido las erupciones pasadas tú sabrás más o menos cómo puede ser una erupción futura y dónde se podría producir lo más difícil de saber cuándo va a ser la erupción es decir sabemos que podrá haber una en el futuro sí pero no sabemos si va a ser dentro de tres días o dentro de atrás esa pregunta la respondemos con toda otra parte de la volcanología que es la vigilancia hay toda una serie de parámetros físicos y químicos que se pueden medir en superficie que indican si algo se está moviendo por el interior estamos cada vez más recogiendo más datos más datos para que al final podamos tener patrones de comportamiento que se llama cuando nosotros hayamos visto pues que muchas erupciones siguen ese patrón a la que volvamos a ver ese patrón repetido podremos predecir mejor esa erupción el foco que ven a mi espalda ya son nueve los puntos por los que el magma está saliendo a la superficie en la isla de la palma como entraba en erupción el volcán se ve esa gran columna de humo esos materiales volcánicos cuando por ejemplo en la palma cuando entra en erupción el volcán vosotros sabíais cuánto tiempo iba a estar en erupción esto es una de las preguntas que salió recurrentes en todas las entrevistas y en todos lados y que incluso había gente que hacía pronósticos incluso porras si dura 15 días y yo digo que va a acabar dentro de un mes bueno yo recuerdo que me entrevistaron y dije no sé en ese momento cuánto ha durado la que más y cuánto ha dado la que menos esa es la duración que va a tener lo que sí era claro que la erupción no era distinta entonces hay que buscar la razón del por qué es distinto y a lo mejor esa razón es porque aunque sea tiene mucho más magma para salir por tanto la duración va a ser mucho más larga no recuerdo haber visto personas que hacía cálculos de no hay tanto magma y hasta que no salga eso no se puede saber o sea hay cosas que a veces también por el hecho de querer dar más información de la que podemos dar unos se lanza a la piscina sin y hay muchas cosas que no sabemos pero no sabemos no porque no tengamos conocimiento es decir porque no somos capaces de llegar a claro a ver estas cosas en el interior de la tierra o sea no se sabe por tanto cuánto magma hay ahí pendiente de salir es que no se sabe por ejemplo esta erupción de islandia del año pasado se decía no no es una erupción pequeña unos seis meses pasa que bueno parecía para ellos era pequeña porque era bueno salía el magma no afectaba a nadie iba saliendo pero hay hay un lugar que hay 80 metros de lava acumulada ostras esto en la palma no existe con eso simplemente se deja ahí que se suele decir no se puede hacer nada con eso ostras además esto lo tienen ellos en la zona digamos que era un poco turística pero a nivel de trekking y lo que han hecho que está muy bien han hecho enseguida hicieron un camino se adecuaron camino y con bien bien muy bien puesto y permiten a la gente que llegue ahí a verlo porque realmente es muy bonito y ahí como la siguiente erupción ha sido el mismo sitio pues por esto cuando empezó estaba llena de turistas estaba haciendo turismo y de repente les empieza la erupción para ellos un regalo como pero no tan cercano sí 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 están de ahí casi tocando porque todos todas formas había control porque hay temas a veces de gases nocivos y estas cosas que hay que ir con cuidado pero bueno ya vieron que había una zona de seguridad pues bueno ahí estaban sacando fotos aquí tenía una pregunta pero yo creo que es de ignorante total yo lo que he leído es que el volcán la forma del volcán se ha creado porque era un punto por el que salía el magma y de todas las que ha salido al final se ha quedado con esta forma realmente los técnicos de los volcanes llamamos volcán al punto de la superficie terrestre donde sale magma no a la forma que tienes porque las formas pueden ser muy diversas a veces hay volcanes que tienen esa típica forma que vemos de cono hay veces volcanes que son totalmente planos como agujeros puedes encontrar muchas morfologías normalmente esas formas cónicas clásicas que vemos yo que sea en el vesubio en el teide esos volcanes grandes que todo el mundo más o menos conoce es por eso qué interesante claro yo me imaginaba de repente como un hoyo no vas creando porque me vas haciendo me vas construyendo alrededor y entonces lo vas aislando y la vas dejando este este hoyo que nosotros llamamos caráter pero entonces es que no me extraña que antiguamente creyes en el infierno y todo de repente bien una grieta que salía pero la gente cuando ves las crónicas antiguas de zonas volcánicas y la historia que se explica la gente lo conocía bien hay historias basadas de sobre los volcanes que ilustran mucho sobre el conocimiento que tiene la gente por ejemplo esa misma de pompeya famosa del vesubio que la gente dice y esta gente se murió ahí y tal no la gente cuando empezó el vesubio a funcionar ya sabían lo que era un volcán se fueron son las autoridades los obligaron a volver viene la explosión grande y los mata no y eso ha ocurrido muchas veces en la historia y muchas historias escritas donde hay eso que la gente hace lo que se llama una evacuación espontánea porque conocen cuál es el problema y es por alguna razón extraña que se los obliga a regresar de pompeya yo como imagino el volcán es va saliendo va saliendo y al final sale lava y tú yo en mi cabeza te da tiempo a correr porque la lava viene bueno si es lava sí pero el problema es que muchas veces el volcán no solamente hace lavas sino que tienen gas en su interior y entonces ocurre como la típica botella de cava o de champagne cuando la abrimos el líquido explota y entonces eso genera otro tipo de productos que ya son mucho más peligrosos de material roto porque esa explosión que a baja velocidades muy grandes sea pompeya realmente no pudieron escapar esas cosas bajan a veces a velocidades de 3 400 kilómetros por hora una vez la lava se ha solidificado ya se puede por ejemplo en canarias realmente se podría hacer casas encima de hecho las casas de canarias ya están hechas sobre lavas de erupciones más antiguas o sea todo es volcánico no hay ningún otro tipo de material claro que se pueden usar y son son buenos terrenos incluso para el cultivo pero hay que dejarles un tiempo ya que esa lava se emplazaron a 1200 grados pues siguen habiendo unos cientos de grados de temperatura en el interior o sea eso va a estar ahí durante un tiempo importante después también la propia lava se va transformando y acaba dando suelos muy fértiles de hecho las zonas volcánicas son las zonas más férdiles de todo nuestro planeta pero que necesitan necesitan eso condiciones meteorológicas adecuadas agua y años pero canarias igual estamos hablando de miles de años claro es muy interesante todo y la lava cuánto tiempo tarda en secarse de verdad dependerá un poco del grosor por ejemplo en lanzarote que hubo una erupción grande en el mil setecientos treinta a treinta y seis de los seis años la anomalía térmica de esa erupción sigue siendo todavía muy alta tienes puntos con 600 grados de temperatura y al pasado por trescientos y pico esta pregunta es poco profesional pero tengo la duda y te la quiero preguntar la lava es que es muy bonita no te dan ganas de tocarla cuando yo estuviese ahí pensaría ojalá meter la mano que sé que no pero no a ver en contacto con el aire es como si se congelase entre comillas o sea si yo hago así a la lava no pero está ardiendo eso no pero contacto con el aire la enfría y le hace una costa encima así que puede ser ya de unos pocos centímetros de tal manera que tú por ejemplo el día después de haber salido la puedes tocar no mantengas la mano mucho rato pero ya no pero a lo mejor hay 800 grados pero sí que ha bajado bastante bastante la temperatura inicial que vivías en superficie pero al día siguiente sigue siendo del color este tan bonito sigue siendo no puede ser ya negra ah entonces no es tan bonita de tocar bueno pero no a los rojos sí que no lo toques ya ya eso es muerte y destrucción sabes que esto no viene al caso pero me he acordado ahora y digo hola él seguro que lo sabe porque yo nunca lo entendí hace unos años estoy viviendo en japón y tenía una pareja era una chica japonesa y ella me dijo en japón nos estamos preparando desde hace muchísimo para el gran terremoto que va a ser una destrucción total puede ser de esas zonas activas muy activas con fallas que se están moviendo debido a esos contactos de las placas tectónicas con choques de continentes en estos lugares como japón como eeuu ellos ya han tenido toda su historia de terremotos pasados terremotos muy grandes y saben que estos terremotos pueden ocurrir en cualquier momento en qué momento es más difícil entonces sabemos que está ahí pero no sabemos cuándo va a ser esto escuchándote o sea es lo que estoy aprendiendo es que cada vez la naturaleza tú puedes más o menos prever pero no puedes detener en ningún momento entonces teniendo en cuenta que ha habido como extinciones por volcanes puede volver a pasar algo así puede volver a pasar sí hay unas épocas en las cuales se concentra una actividad volcánica muy muy recurrente hace unos doscientos sesenta millones de años creo que fuera cosa sí hay una extinción de casi la mayoría de especies vivas que había en ese momento que es lo que se llama la extinción del final de pérmico y es debido a todo un proceso volcánico que duró millones de años pero haciendo la atmósfera pues azufre y gases que cambiaron totalmente la dinámica atmosférica con lo cual lo que era la vida como se conocía en ese momento se acabó pero no es tanto una erupción en sí en un proceso de como si tuvieses muchas erupciones seguidas mucho tiempo pero a nivel de millones de años y eso podría pasar geológicamente hablando si esas cosas se van repitiendo claro que sí ahora si se repetirán a la escala humana lo podamos ver ese no lo sé alguna vez has tenido miedo en plan de puestos turistas que están ahí de repente la va a salir yo tampoco me no soy de los que cuando hay una erupción va a ver el volcán a mí me interesa más el conocer cómo puede pasar después cuando ha ocurrido ver para ver si lo que hemos dicho que podía ocurrir es como realmente ocurrió hay erupciones que por alguna razón o por otra pues estás ahí a veces te toca porque hay una explosión vas a japón vas al sakurashima y ese día hace una explosión más grande de lo normal y tienes la cámara y sacas la foto y procuras que no te caiga la piedra encima pero lo normal no es de precaución siempre y de mucho respeto la máxima que tenemos de la asociación internacional de volcanología es que cuando hay una erupción si no te llaman porque no eres necesario mejor no ir es un espectáculo tal sí pero también piensa que acabas molestando a la gente que está ahí trabajando entonces yo creo que es mejor que hay unas personas que están a cargo de la gestión etcétera pues que lo hagan si eres necesario en algún momento y te llaman pues vas y si no pues te quedas en casa sin ningún problema y esto es un poco la la vulcanología de verdad la que hacemos los que nos dedicamos a esto cuando hay solución bueno pues normalmente en la mayoría de sitios hay equipos encargados cada vez hay más personas que saben lo que hay que hacer y ellos ya ha controlado la gestión entonces si tú no eres necesario mejor que la tengas nada pues muchas gracias Joan ahora ya puedo presumir a cualquier cita que tenga la voy a petar sabes como puedo presumir muchísimo de datos de volcanes ahora si necesitas más pregunta para eso estamos hasta aquí la entrevista de hoy espero que te haya parecido muy interesante si es así ya sabes que la puedes escuchar entera en podimo en el enlace que hay abajo y nada que muchas muchas gracias chicos y ya nos volvemos a ver la siguiente adiós qué pesada con la dios soy un pokémon es que no entiendo y y y y y y Gracias por ver el video.